Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Hoy vamos a ver un tema por el cual me habéis preguntado muchos de vosotros en algunos momentos, sobre uno u otro tema, y lo vamos a ver desde diversos puntos de vista, para ver distintas aplicaciones. Como veis, esto es una piedra, esto es piedra caliza, o sea, la piedra caliza es de donde luego se saca la cal. Bueno, la piedra caliza es, bueno, una piedra blanquecina, aquí veis, suelen ser piedras aplanadas, de que están, bueno, en el terreno. La tierra es una tierra blanquinosa, bueno, por decirlo de alguna manera parecida al yeso, al yeso molido, al que se usa en construcción. O sea, cuanta más pureza tenga el terreno, pues evidentemente, esa piedra caliza más pureza tendrá. Daros cuenta que debido a la pureza del, digamos, de esta piedra caliza, que, bueno, en su mayoría suele ser carbonato cálcico, entonces, ese carbonato de calcio, si el porcentaje va, bueno, casi al 100%, o, bueno, el 90 y mucho, el 95 al menos, o sea, al menos del 95% de carbonato de calcio debe de tener la piedra caliza para que la cal, la cal que se utiliza, bueno, para muchas cosas, que ahora veremos, la cal aérea, que se llama. Luego, si la piedra caliza, bueno, está en terrenos en los que la, ese porcentaje de carbonato de calcio sea mucho más bajo, sea piedra mezclada con arcilla, silicatos y demás, esa, digamos, esa cal, esa cal es la que luego se le llama cal hidráulica, que esa cal, bueno, se usa más, por decirlo de alguna manera, como un tipo de cemento que más como si dijésemos la cal, todos los demás usos que tiene la cal. Ya digo que, por ejemplo, la tierra caliza es una tierra que, por ejemplo, si cogéis un puñado, aunque esté muy mojada, no vais a poder hacer, por ejemplo, una barra de barro, por decirlo de alguna manera, no sirve para esculturizar, para que os hagáis una idea, no tiene mucho pegamento esa, esa tierra, es prácticamente arenosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, como ya he comentado, esta, esta tierra, bueno, caliza, aunque, bueno, este terreno no es de los más calizos, de los más puros que podamos encontrar, si ya digo, tiene un buen elemento para hacer cal. Esta piedra, bueno, hoy en día se hace con distintos procesos en hornos industriales, pero por aquí en los pueblos, pues aún en algunos sitios, hay una especie de hornos que se hacen, que se alimentan, bueno, se cubren las paredes de ese horno, haciendo la misma figura del horno por dentro, de piedra de esta caliza, y se alimenta, bueno, luego se rellena con leña, y se alimenta durante varios días, hasta que esta piedra caliza se convierte en la cal, el óxido de calcio. O sea, el proceso del fuego oxida esta piedra y lo convierte en óxido de calcio. Muy rico, sigue siendo, pues eso, en carbonato cálcico, por decirlo de alguna manera, pero ya oxidado. Entonces, la piedra caliza y la tierra caliza, pues en principio, el primer aspecto que hay que tener en cuenta es que son ricas en calcio. Y bueno, pues como os he dicho, vamos a ir mirando distintos aspectos, distintas utilidades y aplicaciones sobre los distintos tipos de cal. Y aquí tenéis el producto, después de esas piedras calizas, pasarlas, bueno, por los hornos en los que se cuece, pues el producto es este, la cal. Hay que tener en cuenta que la cal puede ser de distintos tipos según la calidad de la piedra caliza, como ya os he dicho. Por ejemplo, esta cal es cal aérea, que es, digamos, la cal más pura, de la piedra caliza más pura, con mayor porcentaje de carbonato de calcio. Esta cal es la cal aérea, que es la que sufre aguado, o sea, se pone dura, por decirlo de alguna manera, en contacto con el aire. Que es, ya digo, la que se obtiene de una piedra caliza, prácticamente muchas de ellas cercanas al 100% de carbonato de calcio. Luego hay otras piedras calizas que, bueno, su composición no es tan pura, tienen mucha más mezcla de silicatos, ya digo, arcillas y demás, y esa piedra caliza da lugar mediante un proceso también con lo mismo, cociéndola en hornos, da la cal hidráulica. La cal hidráulica, daros cuenta, que dicen que, bueno, data de cuando los grandes hornos industriales llegaron a tener temperaturas, bueno, como las que se obtienen hoy en día, pues esas piedras que, en algunos lugares, esas piedras calizas de baja calidad, que no se podían utilizar para sacar esta cal, que, bueno, se obtiene mediante una temperatura alta, pero no tan alta como la otra, como la de la cal hidráulica. Entonces, la cal hidráulica, ya digo, dicen que se basa entonces, pero, por ejemplo, vemos que en la muralla china, de hace miles de años, ya se han encontrado morteros a base de eso, de cal hidráulica. Uno de los secretos que, bueno, iremos viendo en otras series sobre los conocimientos y la sabiduría que tenían los pueblos de la antigüedad, no sólo los chinos. Ya digo que, bueno, la cal hidráulica se usa mayormente en construcción, tanto en revocos como en hacer paredes, incluso, para, bueno, para lo que se usa también muchas veces es para los morteros que, por ejemplo, en los diques que están en contacto con el agua, en puentes que están en contacto con el agua, o sea, la cal hidráulica es un elemento que actúa como un cemento, pero, bueno, digamos que resistente al agua porque incluso sufraguado, al contrario que la cal, esta cal, la cal aérea, sufraguado, se hace en contacto con el agua, lo que os estoy contando. Pero nos vamos a centrar ahora de momento en esta cal, la cal aérea. Ahí, ya digo, están resaltando la cal aérea esta y la cal hidráulica, los dos tipos de cal pueden ser vivas, que es de que salen del horno, ahora mismo esta cal es viva, o muerta, o sea, de que se mata la cal, la cal muerta es, bueno, se hace mediante un proceso de hidratación, bueno, los procesos industriales se hace de una forma y antiguamente, ya digo, lo mismo que en los hornos se hace la cal, pues, bueno, se hacía una especie de barrancos en los que se iba matando la cal poco a poco para incluso se iban preparando con años de anterioridad de que alguien, por ejemplo, tenía previsto hacerse su casa, pues, se iba preparando esos barrancos con cal muerta y bueno, pues, para hacer su casa, para añadírsela como una especie de cementos y historias de estas, por decirlo de alguna manera, para hacer los morteros, pero ya digo que nos vamos a centrar un poco en las propiedades de la cal, por ejemplo, la cal viva podemos ver que es un, digamos, un bactericida, un desinfectante, un fungicida estupendo, o sea, es encalar de que antes se encalaban las paredes, sobre todo se buscaba eso, desinfectar y proteger sobre todo, por ejemplo, de hongos, de mos y todos estos temas, la cal acaba con ellos, es un, bueno, un elemento que es bueno para evitar todas estas cosas, la cal muerta, daros cuenta que, o sea, la cal viva que es esta, daros cuenta que, por ejemplo, para hacer esas cosas, o sea, para utilizarla como esa pintura, la vez desinfectante y demás, pues, se echa, siempre que tratéis estos productos, procurar, como veis, hacerlo con guantes, incluso, ya de que paséis a manipular los más estos, unas gafas y una mascarilla os vendrán también bien, ya digo que estas piedras, para usarlas como esa pintura que os estoy contando, se, bueno, se mezclan con agua, siempre, o la mayoría de las veces se hacían en calderas de, digamos, metálicas, que eran, porque, daros cuenta que incluso llegan a alcanzar temperaturas de 300 grados, o sea, estas piedras se echaban en la caldera, unas pocas piedras y agua y iba hirviendo hasta que se hacía una pasta homogénea, con esa pasta, bueno, ya se añadía más agua o lo que fuera según cómo se fuese a utilizar, la forma de utilización que tuviese, pero ya tenías esa cal, ya digo, para proteger paredes, para incluso, por ejemplo, a los árboles, pues, se encala la parte de abajo con esta cal, con ese producto que os estoy diciendo, se encala un poquito el tronco o incluso se hace un circulito alrededor para protegerlo, ya digo, de distintas enfermedades y de distintas plagas, por decirlo de alguna manera. También, al margen de, bueno, de esa protección contra, ya digo, contra bichos y hongos, por decirlo de alguna manera, esta cal también es un aislante térmico y acústico, o sea, cuando se encalaban esas paredes, en realidad para que os hagáis una idea, las paredes encaladas protegen de tal forma, digamos, el clima que son, hacen frescas esas paredes en verano y calientes en invierno, por decirlo de alguna manera, o sea, mantienen un poquito una temperatura agradable tanto en invierno como en verano, por decirlo de alguna manera. Estos apuntillos que os estoy dando ahora vienen al cuento del tema que os estaba mostrando con, bueno, ese cacharro, ese armario de interior, por decirlo de alguna manera raro que estoy haciendo. Os dije que lo iba a hacer de otra forma, pero bueno, luego por distintos motivos he cambiado de idea y, bueno, lo tengo ya por ahí casi acabado y lo he hecho con, bueno, con ese papel milar que os dije. Pero la idea era, o sea, hacer como una capa, por ejemplo, aunque por ahí ya los vídeos esos en los que, bueno, os mostré cómo hacía, por ejemplo, la viga esta que parece de madera que sale de que os muestro, por ejemplo, algún vídeo que estoy al lado de la estufa, pues es una forma parecida, o sea, hacer como un molde, lo que iba a hacer era un molde alrededor, en la cúpula esa de escayola y por dentro el reflectante iba a ser pintado de cal, o sea, es un blanco mate que es buen reflectante de la luz, pero es que además la cal, aunque no es esta, hay otro tipo de calizas que luego veremos que son, o sea, son tipos de piedra caliza que son las que más, digamos, las mejores o de los mejores reflectantes del ultravioleta que hay, o sea, al hacer esa cúpula con escayola y luego pintarla con cal, daros cuenta que controlaría el nivel de humedad, controlaría, bueno, sabéis que los cultivos de interior, uno de los factores que hay que, bueno, acusan problemas son los hongos, ya sabéis, pues con esto se evitaría en parte que acudiesen los hongos y bueno, el apuntillo que os quería dar extra con eso de ese armario indoor es ese, o sea, eso lo podéis hacer a otros niveles, yo no lo he hecho preferentemente, o sea, la mayor parte de culpa de que no lo haya hecho ha sido que como es muy grande, luego si lo tengo que sacar por algún lado o por lo que sea, no lo voy a poder sacar, lo voy a tener que romper, entonces, he preferido hacerlo así y daros estos apuntillos y a la vez hacer este vídeo completo, ya digo, sobre la cal, pero para que os hagáis una idea, o sea, todo esto es lo que se puede hacer con la cal, eso sí, por ejemplo, si estas plantas son, por ejemplo, ponéis esta cal a las plantas así viva, ya digo, que a los árboles pintar un poquito los troncos les venía bien, pero si echáis esta cal directa a la planta incluso en gran cantidad en la tierra pues esa misma cal os va a matar la planta, o sea, eso sin lugar a dudas, lo que sí se puede hacer y también se hace, daros cuenta que esta cal se utilizaba, por ejemplo, en las viejas aljibes de que en las casas, bueno, aquí en los pueblos todavía hay algunos que, bueno, tienen aljibes pero cada vez menos, pero antes en las aljibes se recogía el agua de lluvia, era como, bueno, eso, un aljibes donde se recogía el agua de lluvia en las casas y era de donde se sacaba el agua que se consumía tanto para beber como para lavarse como para todo, entonces, claro, agua estancada normalmente suele aparecer enseguida, pues eso, bichos de todas clases y enfermedades de todas clases, entonces, ¿cómo se evitaba esto? Esto se evitaba con, bueno, una bolsa de tela, se metían una piedra de estas de cal y en, claro, la cal, digamos, como os he dicho antes, en agua, pero con una pequeña cantidad de agua, pues se vuelve, o sea, coge esa temperatura y demás y se vuelve, pues eso, abrasiva, pero, al haber una gran cantidad de agua, imaginaros, una gran aljibes con una bolsita, con una piedra de estas que se iba deshaciendo poco a poco y era lo que mantenía ese agua desinfectada y eso, potable, o sea, eso era un truco sencillo, también podía hacer ese sencillo truco, o sea, por ejemplo, en un cubo podéis echar, por ejemplo, una pequeña piedrecita de estas de cal y esta cal, esta cal viva, disuelta, digamos, en un cubo de agua, la podéis utilizar para desinfectar y para matar bichos y para evitar plagas, o sea, es otro insecticida, por decirlo de alguna manera, ya digo, podéis regar con eso, al margen le vais a aportar gran cantidad de calcio, o sea, al deshacerse en el agua va a aportar gran cantidad de calcio, pues ya digo, que sea una pequeñita piedra en una cantidad un poco grande de agua, entonces, pues eso, preferentemente hasta que lo controléis un poco, sobre todo si lo echáis de insecticida, pues procurad por ejemplo, probad en la planta que sea en una ramita, pues eso, espolvorea, o sea, con un flufluf de estos de pulverizar, un bote de estos de pulverizar, pulverizáis así en un poquito, no vaya y lleve, bueno, caldes de más y queméis la planta, o sea, siempre tener ese cuidado. y bueno, muchachos, pues como voy diciendo, pues esto es, son algunas aplicaciones de eso, de la cal viva, esta cal que, bueno, ya habéis visto que tiene diferentes aplicaciones y aquí tenéis, bueno, que muchos estaríais diciendo, bueno, y la cal muerta cuando llega, pues aquí tenéis la cal muerta, hidróxido de calcio, o sea, es esa cal viva, como os he dicho, por diferentes métodos, hoy industrialmente, pues se hidrata, o sea, con agua, o sea, se mata con agua, daros cuenta, como os he dicho antes de echar la cal en agua, pues claro, al echarla en agua, luego a la que se seca, vosotros de que la echáis en la pared y ya se seca, esa cal, bueno, en principio estaría muerta o casi muerta, porque ya se habría secado, ya habría fraguado, entonces, pues más o menos los procesos químicos y los procesos industriales pueden ir en ese sentido, pero daros cuenta que, como os he dicho antes, pues se hacían barrancos y se iban preparando durante años para tener, bueno, un buen montón de cal muerta para hacer morteros, para hacer cada uno su casa y demás, esta cal muerta preferentemente tiene una calidad distinta a la cal hidráulica para construcción y se utiliza sobre todo para revocos y por ejemplo para que os hagáis una idea la restauración de monumentos y demás, porque esta cal, digamos que al aire libre y daros cuenta que no abre tanto, no se grietea tanto, evita que el mortero se grietee, incluso, es, bueno, los morteros con este tipo de cal son muy resistentes a la calor, pero, ya visteis a los pocos que vierais de que hice la estufa rusa, por ahí están los vídeos, pues uno de los componentes es la cal muerta porque es lo que hace ese mortero resistente a la calor que, bueno, que hay en la estufa de leña. Ya digo que la cal muerta se puede utilizar de muchas formas, por ejemplo, daros cuenta que hasta qué punto, bueno, la cal, este tipo de cal es resistente y demás, según, bueno, a los procesos a los que se lleve, que incluso se utiliza por los dentistas, o sea, estos empastes y demás que se hacen, pues muchos de ellos, una gran parte es eso, es a base de cal muerta. Incluso, como os he dicho antes de, por ejemplo, para las aljibes, pues hoy en día incluso esta cal muerta se utiliza, bueno, no sé hasta qué punto industrialmente utilicen de las dos, vivas y muertas, seguramente, para eso, para hacer el agua potable, o sea, para poner el agua potable, muchos de los ingredientes que utilizan son a base de cal. Para, en base a esto, incluso, también se puede ver que se utiliza industrialmente para, bueno, para disminuir residuos tóxicos y demás, lo eliminan con cal, o sea, a nivel industrial, industrias que tienen muchos residuos tóxicos, los tratan con cal porque es una forma de eliminar muchas, bueno, la mayoría de los cuerpos, o sea, cualquier tipo de vida, lo que es la cal viva, la mataría, pero ya digo, incluso la cal muerta, pues, también se utiliza industrialmente para todas estas cosas. Luego, darnos cuenta que incluso a nivel de alimentación, se utiliza, digamos, en la industria azucarera, se utiliza para la conservación de vegetales, de frutas y verduras, incluso de flores, esta cal, incluso, daros cuenta que a nivel industrial se utiliza en diversos, digamos, procesos derivados del petróleo, o sea, la cal tiene innumerables aplicaciones, innumerables beneficios para, bueno, para el mundo de hoy. Pero, por ejemplo, para el tema de, ya sabéis, por ejemplo, de los cultivos, esta cal muerta es un ingrediente que evidentemente actúa como, ya sabéis, le aporta calcio, pero, además de aportarle calcio, es uno de los elementos que lo alcaliniza. Hay otros, por ejemplo, otros elementos que van a aportar calcio a vuestros cultivos, pero no lo van a alcalinizar, o sea, sube el pH, digamos, de la tierra, esta cal muerta, sube el pH de la tierra, si lo tenéis bajo, muy ácido, pues, con esta cal, al margen de añadirle calcio, lo vais a alcalinizar. Daros cuenta que la cal también se utiliza en procesos industriales para sacar, por ejemplo, para extraer de distintas formas la sal o el magnesio, o sea, es un, ya digo, es un elemento fantástico que sirve tanto para procesos industriales de creación como de destrucción de residuos, sirve para destrucción de, bueno, de elementos patógenos, tanto en nuestros cultivos como en aguas potables, o sea, todo este mundo de la cal es un mundo fantástico y que nos puede revelar, ya digo, distintas cuestiones que ya iremos viendo en otros capítulos por no alargarnos más. Y, bueno, muchachos, creo que hemos hecho un vídeo un poquillo completo sobre este tema y ya iremos viendo más. Y eso que os digo siempre, que somos uno, que soy otro tú.